Pero si yo te soy, yo si que estás perdiendo A vos, no, a vos también Te estás perdiendo el pelado Sonó para el orto, pero no hay forma de que suene bien Ah, Cristian pensó que era yo? Si No! Quiere pensar en mierda! Que? Que cosa? El teléfono What the fuck? Me posiciono y toda la violeta la baja Sal pelado cueco, puto! Amigos me acaban de decir sal pelado cueco La posicionaron arriba, cuidado! Tiro un poco arriba, me chocaste a mi No, me chocaron a Cristian No, no, no No puede ser amigo, literalmente ese polifuadreve Ese me parte Y voló Me mandaste a volar Pensé que era Lely que estaba volando Uno, no era Están a rodearnos, eh? Y van a decir caballero está rodeado Caballero levanten la mano, están rodeados Oh, le están apuntando a Rebeca ya Ah, pero tienen que esconderse Ah Ahora van a ser re larga What? Están escalando en las escaleras invisibles ¿Qué? Son superpoderes, hijo Ah, los balas amigo Enimo Salto, salto Se viene salto Y este Wicked Y este Wicked Y este Wicked No Wicked Nooo Rey no será Leonardo de Angela Rey Y este Wicked No será Leonardo de Angela Va el Rey ¿A dónde me metí? ¿A dónde? Estamos acá ¿Qué es eso? Tiro ¡Aaaaaaah! 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 ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Otra más que quiere faltar respeto? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Dipararon como una? ¡Me sita como un... Te destrozó que estoy ¿Sabes qué quiero, güey? De esos que te truenan los huesos, güey Te hacen mierda ¿Sabes cuál es? Ah, sí, creo que sí Nico Oye, ¿sabes? ¿Cómo puedo arreglar mi celular? Está dañado ¿Me está sin batería o...? No, está sin tu número Baby, ya maté el 911 De culo tengo más de 11 Ah... ¿Sabes cómo puedo solucionarlo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Por vez... Nunca me habían dicho esa... Aunque no esté con nadie, güey... Saturan una mierda ¡Eeeh! ¡Anda, bloteada! ¡Hermano! ¡Diámense por llamadas! ¡Ey, colección! ¡La vas a venir, güey! Y nunca destruí la gente ¡Sola se fue la gente! ¡Esa barra es God! ¡Es God! ¡Es God! ¡Goooooo! Amigos, paren de gritar Tengo a Tanjiro faniando a Milo J Después de 20 días Sonidos del Hombre Araña ¿Cómo me salgo? Yo no puedo, no... ¡Un escape, coño! ¿Qué? No puedo, no me... ¡Bueno, la coño! ¡Lógica, lógica, mija! ¡Lógica! ¡Usa el cerebro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero le estoy dando! ¡Le estoy dando el escape! ¡La tecla de mierda! ¡Y no busca! ¡Gay, live game! Reina, live game ¡¿Pero qué? ¡Ahora sin a través de la contraseña! Una contraseña es su trueza ¡Cuidado! Para cariño me 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 a ver paese pende eee a mi hijo de pura a mi hijo de pura a mi hijo de pura le digo a baby me chico de la pija mal paría puta de mierda le voy a chico de la pija a la mamá mal paría estupido de mierda estoy de mierda te voy a coger en la cama en el aire en el aire del aparato uno, dos, tres, cuatro en el aire del aparato tengo una mesa sentada mientras cae de llegar soy el padre al vare casado ¡Abalto de la naturaleza! ¡Beteando! 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 ¡Beteando!